Todos quieren bailar con ella Porque es la más bonita y porque es la más buena Cuando empieza a bailar Todos quieren tocar Pero ella no los deja Dicen que cuando lo menea El que la está mirando se enamora de ella Cuando empieza a bailar Todos quieren tocar Pero ella no los deja Porque ella sabe que está bien buena Y que la música se hizo fella Y que bailando se ve matella Por eso todos quieren con ella Ella me quiere porque yo le doy Ella me quiere porque yo le doy Ella me quiere porque yo le doy Le doy, le doy, le doy Ella me quiere porque yo le doy Ella me quiere porque yo le doy Ella me quiere porque yo le doy Le doy mi corazón Siempre dejo que baile sola porque me gusta verla cuando ella se emociona Cuando empieza a bailar todos quieren tocar pero ella no los deja Dicen que cuando lo menea el que la está mirando se enamora de ella Cuando empieza a bailar todos quieren tocar pero ella no los deja Porque ella sabe que está bien buena y que la música se hizo pa' ella Y que bailando se ve más bella por eso todos quieren con ella Ella me quiere porque yo le doy Ella me quiere porque yo le doy Ella me quiere porque yo le doy, le doy, le doy, le doy Mi corazón Música 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 Gracias por ver el video.